Hola, buenos días, bienvenidos a la apertura con Alcoa. Hoy es 28 de junio, aquí estamos en la página oficial de la Reserva Federal y Powell habla a las 9 y 30 am, así que es un fundamento que va a generar mucha volatilidad en la apertura. No obstante, vamos a hacer el ejercicio de los espacios de trabajo que se están teniendo en este instante a las 9 de la mañana. 30 minutos antes de que Jerobo Powell hable y haga su speech a las 9 y 30. Así que vamos a iniciar como todos los días, llenando nuestros espacios de trabajo. ¿Qué gap tenemos? La oportunidad. Y vamos con el Excel, así que el Stock Data. Recuerden siempre revisar al lado izquierdo que esté todo completo. Miren aquí, por ejemplo, aquí debe ir el junio, 28, miércoles. Así que velas de días, señores, ayúdenme. 37.11 el top, por favor me confirman y miren si estoy escribiendo lo que es. Correcto. Velas de hora. Ahí te lo he visto. Es 34.99, 33.08 y 34.03. 30 minutos. 34.53. Dame un momento que acá yo se pueda mirar. 34.53. 33.99. 34.16. 15 minutos. 34.50. 34.50. 33.89. 33.89. 34.18. 34.18. Esto es EMA.20, ok. 5 minutos. 34.30. 34.20. 34.15. Ok. 2 minutos. 34.17. 34.09. 34.13. 34. 34.15. 34.10. 35.10. 35.10. 35.10. 35.10. Ok. Vamos a ver todo el report. Vamos a datos. Le damos refresh. Y seleccionamos el día que se tiene y ponemos 5.10. Bueno, con respecto a ayer, ha mejorado el espacio de trabajo. Pues, ayer se tuvo una expansión de aproximadamente un dólar. Únicamente fue un dólar lo que se expandió. Bueno, qué buena reacción está teniendo el mercado en este momento. Bien, bien, bien. Vamos a corroborarlo con los datos del alumno. ¿Dónde está? Acá. Que nos ayude el alumno a tener aquí este cuadro. Y... Lo corroboramos. Uy, tenemos un bit en 33.90. No pinta bien la apertura, señores. Eh... Aquí está. Con lo que nos hace el alumno. Una ayuda. 84.30 centavos. Aquí aparece... 32. Bueno, 13. 10. 5. Creo porque se acabó de actualizar ese precio. Cayó a 34.06. 01. Y 01. Listo. Perfecto. Vamos a compartir estos datos con el maestro. Lo que se tenía. Artigo, ¿se está en línea? Sí. ¿Confirmas? Perfecto. Vamos a ver. Espera, te comparto esto. Esto. Sendware of zone. Y... Este también. Este también. Listo. 28. Aquí ya está actualizado. Miren, tenemos un centavo de oportunidad de trabajo en temporalidad de 1 y 2 minutos. O sea que scalping. Bien, bien difícil. Se va... Se puede complicar. Y más con el fundamento de que ahora habla el presidente de la receta. Ok. Velas de día. Todo lo que esté por debajo de... Todo lo que esté por debajo de... No, primero los datos. Máximo 34.44. El precio está en 34.12. Y... El mínimo fue 33.90. Correcto. 34.12. Así que en velas de día... Todo lo que esté por debajo de... Se debe comprar... Pero... Debajo de Mátreme. Bien. ¿Quitikoza? Sí. Y todo lo que esté por encima de... En el 9, 3417, en el 20, 3458 Ahí Estamos en 34 even en el precio Esto es más promedio 34 Ayer llegó allá Y miren como con el primar que se ajustó Se ajustaron las bandas Miren ayer la vela que teníamos Era de más 9 Se sobrecompró Me parece que está bien Por el máximo que tenemos A ver, si tomamos el máximo es 3444 Ahí está el registro Y el máximo de ayer fue de 3453 Vamos a ir Si algo lo revisamos A la final, miren, en velas de día Tenemos 84 centavos O sea, no es nada descabellado lo que estamos poniendo acá Estamos poniendo un nivel de sobrecompra y sobreventa Así que EMA 9 Contra EMA 20 Si ponemos EMA 9 3417 Ahí está el precio Ahí está el AX Prácticamente Vamos a ir Vamos a ver Los siguientes Temporalidades que nos van a ayudar Son las 9 y 9 Vamos a ver Uy, aquí la tenemos bien bien complicada Señores Ideas Velas de hora EMA 20 EMA 20 Y las bandas Y las bandas superiores Para Miren, nos da 3395 Acá A ver 3395 Contra Uy, ¿dónde se fue esto? 3436 Ahí estamos Y las últimas horas No ha caído de EMA 20 Siempre ha habido un rechazo de EMA 20 EMA 20 y EMA 9 Un gap Un gap De 10 centavos EMA 20 y EMA 9 Lo que veo ahí Tenemos EMA 50 en el medio Para 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 A ver Vamos a un minuto Que acá está Un poco más sencillo Aquí Bandas Eso no es En un minuto Sí Y Listo Sí 34 0 2 Y está quedando Sobre Comprada EMA 20 Va Sí Barra Sí Ok Ok 3410 Lo mismo que tenemos una hora Se corrige Vale Vamos a Dos minutos Bandas Que es 3403 Correcto Y EMA 20 Una vez más Ahí Ha rechazado EMA 20 3410 Correcto EMA 20 5 minutos Wow Lo que hacen las bandas Aquí Santos Yo creo que por eso Bueno Un minuto Vale Bandas 3403 Y EMA 9 Todo EMA 9 Ha sido rechazado Desde las 6 De la mañana No No Tenemos EMA 20 Tengo bandas Se tendrían que ajustar Donde llegue a 3390 Donde acepten el beat Se va a ajustar a las bandas Sí A ver Las velas Aquí 34 10 acciones A ver A ver A ver A ver A mover la colita Estamos ya en 3401 Tenemos bandas En 2 minutos Tenemos bandas Ahí Y 3419 Mira donde va el precio ¿Viste? Eso mismo es lo que estamos Teniendo en horas Ahí está Mira Vamos a ver Si se ajusta 3390 Tenemos el primer hit Estamos en el negativo Cruce de Nino referentes En 5 Estamos fuera de las bandas Pero es que no ha llegado EMA 200 Hace cuánto O sea Desde acá Desde las 7 y 5 De la mañana Este mínimo Abajo Hace tocado Vale EMA 200 Todo lo que esté por debajo EMA 200 Comprar ¿Qué es? 3394 Confirma 3394 Y esto cae a 3399 Ya Estamos en 3319 Todo lo que esté por encima de EMA 9 Ha rechazado todo EMA 9 Si EMA 9 Es un gap Bien pequeño Pero EMA 9 es 3408 EMA 9 y EMA 20 Ayúdame Si EMA 9 es 3408 EMA 8 más 20 3412 Esperate a ver Que pasó acá EMA 9 contra EMA 20 Más Promedio ¿Qué número? Dijimos 3412 3408 Mira Ahí nos da otra vez 3410 Si Bien 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos ya está El precio Roto EMA 50 Y EMA 200 Uff Ok Y acá si podría Entre bandas Y EMA 3 Nivel de sobreventa 18 centavos Es decir 9 centavos No ha llegado ahí Sería Entre EMA 200 O EMA 50 Y bandas Son 22 Sería 12 Para abajo Lo mismo Mira 3391 Ya las bandas De por aquí Tienen que haber ajustado Si Mira Lo ve Él está contento Ahí va Vamos 15 minutos Si Dijimos Bandas Y EMA 3 15 minutos creo que Bandas BBB Que es En 5 Ya te hubiera Que haber ajustado Las bandas Ahí va 3383 BBB 33 83 EMA 3 3398 Pero ha estado En EMA 9 Mira A pesar de esto Open up down Ha estado en EMA 9 3395 Y 9 3307 34 Perdón 37 Vos decís El nivel De sobre De sobre Venta Sobre Comprar EMA 9 Estamos Bandas Y EMA 9 Nivel de sobre Compras Si Pero Bandas Superiores No No Banda Inferior Nivel De sobre De sobre Venta Si EMA Bandas De EMA 9 Y vos Decís EMA 9 Estoy diciendo Todo lo que Esté por debajo De las bandas Hay que comprarlo Y todo lo que Esté por encima De mano Hay que venderlo Si Está perfecto Si No se pensé Que quería sacar Un promedio Ok No 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 3414 Mira este precio Y ya va Otra Ya tocó otra vez El mínimo Del día Vamos a ver 26 minutos 30 minutos Y aquí EMA 20 Todo lo que Esté por encima EMA 20 Si 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 EMA 20 En realidad Si Tendríamos EMA 20 Ahora si EMA 20 EMA 20 EMA 20 El precio 33 Eh 3413 3413 EMA 20 Si Y Entre Bandas Y EMA 50 Pues Lleven De sobre De sobre Venta Si Si Pinta bien VVV EMA 50 34 EMA 20 Y las bandas 33 74 Promedio EMA 50 34 EMA 50 34 Bueno Ahora si Vamos a ver Si en una hora Tenemos algo Más claro No tenemos Nada Sino El Day Log Que ya Se actualizó Mínimo Del día Es Mínimo Del día 33 85 33 33 33 85 Creo Creo Que ese es el que debemos de tomar en una hora No hay más No hay de otra Dayload Dayload Y 3384 85 Y lo que está por encima de Más 50 EMA 9 Si EMA 9 Acá EMA 9 34 12 34 Así que tenemos 33 93 Todo lo que esté por debajo de 33 93 Compra Y todo lo que esté por encima de 34 14 Así que Este es el espacio que se tiene en este momento A las 9 Y Cambia el horario Si 9 y 19 9 y 19 Así que Pusiste el gap El rango que vamos a tocar primero Dice Más cerca del mínimo Del máximo Más cerca del máximo 34 14 33 93 El precio El precio actual El precio actual 33 96 Ya Ahora sí está correcto Gracias Vamos a ver Listo El activo ayer cerró Positivo Cerró por encima A 3 Esto es 0 Si Sin primar Y Esto ya es Cuando tengamos 15 minutos La matriz está por debajo Si Por debajo Esto es 0 0 Estamos a 34 Y En el precio Ahora Aquí hay 34 Estamos a 7 Sentados del mínimo A 7 El máximo 34 0 9 Si Listo Estos son los espacios de trabajo Que tenemos en este momento Esta es la primera parte Del cálculo Recuerden que Hay fundamentos El día de hoy Llegaron Pongo a las 9 Y media En 9 minutos Así que Vamos a esperar Como reacciona el mercado Y hasta aquí La primera parte Estos fueron los rangos calculados Muchísimas gracias Los que nos acompañaron Hasta este momento